Todos nuestros programas, nuestras carreras están directamente vinculados a una formación teórica práctica y no una formación donde se da la teoría y se da la práctica, sino una formación donde la teoría es la reflexión sobre la práctica y la práctica tiene no solamente para que el estudiante aprenda, ¿verdad? No solo para que el estudiante aprenda en condiciones de realidad, sino para que el estudiante se vincule, se sensibilice y aporte y asuma su compromiso social con esa realidad. Eso es bien importante porque a veces los estudiantes salen de la universidad y salen como decimos nosotros en el Orochico de Sopote, como que pronto te pusieron aquí y aquí no sabes qué hacer, ¿verdad? Entonces, quisiera yo que usted le explique a la gente, por ejemplo, un alumno de Sociología, ¿qué hace? Porque después vamos a hablar de Psicología, pero un alumno de Sociología, ¿qué hace durante el camino de su carrera? Bueno, digamos, específicamente todas las carreras tienen diseñada su práctica y su formación teórica práctica dentro del currículum, dentro de la formación. Ante la pregunta concreta, por ejemplo, ¿se supone que un estudiante de Sociología, una de sus características, su perfil de salida es ser un buen investigador de la realidad social? A eso digo yo. Entonces, dentro de su plan de estudio, tiene asignaturas que le permiten ir desarrollando esas capacidades y esas habilidades, ¿verdad? Entonces, se tiene que vincular a centros de investigación, se tiene que vincular a realidades que le permitan investigar sobre esa realidad. ¿Y quiere decir la pregunta de Sociología, Decana, porque a mí me gusta mucho esa clase, pero además la gente lo ve, la información de sociología es importante para las demás materias, ¿no? Así es. Yo creo que una característica de las carreras que tenemos y de las maestrías que tenemos es precisamente lo que decía al principio, la interdisciplinaridad. Sociología tiene que ver con psicología, por ejemplo. Correcto. Psicología tiene que ver con sociología, porque la psicología social es parte de esa realidad social. Trabajo social y gestión del desarrollo tiene que ver con esa realidad social. Entonces, realmente, sociología y ahora en este momento que la realidad es tan compleja, que la realidad no le explica una sola disciplina, realmente estamos tratando de hacer una formación mucho más interdisciplinaria, tratando de que sin perder la especificidad que tiene y los aportes y su tradición, cada una de las carreras pueda de alguna manera verse desde ese punto amplio. Permítanme presentarles un video que nos ha traído de la Facultad de Comunicaciones, de la Facultad de Humanidades de Comunicación, este video que han hecho los estudiantes, ¿verdad? Sí, es parte de su práctica. Adelante, doctor maestro. Entre juguetes se desarrolla la habilidad de Ania Benavides. Su carisma, dedicación y paciencia son cualidades que este estudiante entrega en sus consultas prácticas. Estas prácticas nos permiten como estudiantes que salgamos con una buena formación y que colaboremos con la población. En cualquier área que queramos desempeñarnos, podemos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. El ayudar y colaborar es el deseo de este estudiante de psicología, la cual dedica parte de su tiempo atendiendo a personas con problemas emocionales en el consultorio psicológico de la UCA. La universidad nos brinda la oportunidad de estar aquí, desarrollarnos y contribuir a esa vida. Edith Otero estudia sociología en la Universidad Centroamericana. Desde muy pequeña se dio cuenta que le apasiona la investigación y el vínculo entre los temas sociales. Yo creo que es necesario y fundamental en una Nicaragua que ha tenido tantos problemas y tantos conflictos, analizar la realidad social a fondo. Y para mí eso era uno de mis desafíos y uno de mis sueños. A sus 20 años, cursa cuarto año de la carrera. Actualmente realiza sus prácticas en el Observatorio de Medios de la UCA. La experiencia es positiva en general, porque en sociología nuestra rama es más sobre la investigación social, pero lo que me ha enseñado el observatorio es de cómo investigar desde otro foco. Es decir, desde la sociología no es lo mismo abordar, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar que verlo desde la perspectiva periodística. Entonces aprendes a ver otras formas de cómo hacer esta investigación, no solamente desde tu carrera, sino desde otro. Ir abriéndote a un campo más interdisciplinario. Aplicar los conocimientos a la práctica es algo muy importante para el desarrollo de un estudiante y llegar a ser un profesional capacitado. Les informó Heidi Guido, pasante de comunicación social, en conexiones.com.ni. Vemos ahí a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social que realizaron este video, sí, ¿verdad? Sí. Nos acompaña el estudiante Fernando Guzmán de Psicología. Un poco para comentarnos en el cuarto año o en el quinto año de Psicología. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el trabajo, en la vida real? Porque una cosa es la teoría que te enseña, pero cuando vas a la vida real, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues en la carrera de Psicología realmente desde los primeros años ya te permite hacer como ese enfoque teórico práctico. Entonces nosotros desde, por ejemplo, segundo año ya podíamos hacer intervenciones en diferentes escuelas, en diferentes colegios pues de acá de Managua. Entonces, por ejemplo, se hacen charlas psicoeducativas para los estudiantes de cuarto, quinto año, incluso de primaria que tenemos o que nosotros tuvimos. O sea que hay una persona que puede platicar con vos en este momento en este seminario que a mí me gustaría estudiar y vos lo podés orientar ya a estas alturas. Sí, sí. Un muchacho que está en cuarto, quinto año que anda medio perdido, vos sabés que no sale en quinto año que no se va a querer estudiar, vos ya lo podés orientar. Sí, o sea, de nosotros, esa herramienta pues ya tenemos la parte teórica, como le dije, pues ya en los primeros años y nos preparan para poder hacerlo. Entonces, perfectamente podemos ya hacer un proceso de orientación vocacional a un estudiante secundaria que lo solicite, pues. Correcto. Ahora, ¿trabajos ya un poco más complejos has realizado? Sí, también pues, o sea, no es lo único que hemos hecho, sino que también entramos nosotros al campo en los barrios, por ejemplo, a realizar, digamos, desde la práctica social, porque es otra cosa. O sea, esa riqueza que no solo esquematiza, en este caso, la carrera de psicología a la parte clínica, sino que tiene como un enfoque más integral que permite hacer intervenciones no solo en colegios, no solo en clínicas, en consultorios, sino que también nos permite ir a los barrios y también intervenir. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer talleres en prevención de maltrato infantil, o podemos trabajar el tema de género y masculinidad, haciendo talleres, pues, sencillos con estudiantes igual o con personas que viven en los barrios. Podemos trabajar en sensibilización en el tema de adicciones para la prevención. Entonces, todo eso lo hemos hecho, digamos, en barrios como la Aurel de Sur, la Nicaragua, o sea, sectores así para los que solicitan. En el lugar donde nosotros estamos haciendo nuestra pasantía, nosotros vamos a hacer lo que ellos solicitan. ¿Hay algún trabajo específico de un barrio, de algún estudio especial? Sí, por ejemplo, en la Nicaragua estuvimos haciendo esos talleres con CENICSOL, Centro de Agüenza y Solidaridad, trabaja el tema de adicciones, entonces nosotros fuimos al barrio de la Nicaragua y trabajamos con los estudiantes de la escuela pública de ese sector y trabajamos el tema de prevención de adicciones. O también hicimos algunos talleres con Fundación Impulso, que es otro organismo, y ahí estuvimos trabajando con niños de la Aurel de Sur, la parte de violencia intrafamiliar, en el tema de prevención de maltrato infantil. ¿Y ese tema de la violencia intrafamiliar es bien fuerte en Nicaragua? Sí, o sea, la prevalencia es bastante elevada, pues, y es un tema que hay que trabajarlo por eso, pues, desde corta edad para que ya los niños y las niñas vayan creciendo, pues, tomando en cuenta de que eso realmente, pues, cohibe el desarrollo humano de la familia, de la persona, y sigue una prevalencia bastante fuerte, pues, de violencia. ¿Y el consumo de drogas en los barrios altos? Bueno, en el barrio donde nosotros trabajamos, sí, era bastante remarcado el problema, porque había muchos expendios alrededor del barrio, entonces tenían como las facilidades para consumir, incluso nos encontramos en la práctica conversando, porque lo hacemos en los talleres vivenciales, siempre intentando de que los adolescentes, los niños, las niñas, pues, puedan explicarles de su experiencia cómo ha sido. Entonces, ellos, ustedes saben que desde los 13 años ya estaban en contacto con personas que consumían, pues, marihuana, cocaína, diferentes tipos de drogas, pues. ¿Y a qué edad comienza, en tu experiencia, en el barrio donde hiciste la entrevista, a qué edad comenzaron a probar realmente? Nosotros no vamos a estar en contacto con la droga, sino a probar la droga. Bueno, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que eran talleres de prevención, estábamos trabajando, pues, con personas que ya lo habían consumido, que han tenido el problema de adicción, pero sí, se encuentran historias, cualquier tipo de historia, de los 14 años, 15 años, o sea, de muy corta edad, de estos niños de este barrio, pues, ya habían entrado en contacto con ellos. Todas estas experiencias que ustedes agarran de cana, ¿qué las hacen? ¿A dónde las mandan? Bueno, creo que en estos momentos muchas de esas experiencias están documentadas porque son sus trabajos de ingreso. En algunos casos han sistematizado su experiencia y esos productos, pues, se entregan. Pero creo que ahí todavía tenemos un déficit de difusión, de dar a conocer esos resultados, aunque muchas veces un compromiso que se adquiere en las comunidades en que se trabaja es devolver la información. Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, en diversas carreras, se le devuelven los diagnósticos, las investigaciones a las comunidades como parte de su conocimiento, además como parte de nuestra responsabilidad, porque se trabaja con ellos. Entonces, desde una visión distinta de que la comunidad no solo le da información al estudiante para su formación, sino que hay un compromiso social de devolver esa información para mejorar las condiciones de vida de la gente. Cómo no. Tenemos otro video que queremos compartir con ustedes, que nos ha traído la Facultad de Humanidades de Comunicaciones y preparado por los estudiantes de Comunicaciones. Adelante, doctor maestro. Eric es un joven de 24 años. Estudia la carrera de trabajo social en la UCA. Él, al igual que muchos alumnos, tiene la oportunidad de realizar sus prácticas en distintos lugares de la ciudad. En todas las prácticas me parece genial. La verdad es que es como el vínculo en el proceso de los cinco años de cómo hacer esa vinculación teoría-práctica, que se pierde, porque los chavalos en la universidad o en la sección solo te dan teoría, 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 pero cuando llegas a las cuestiones prácticas, pues no sabes qué hacer. Entonces, esto sí me ha gustado mucho, porque el profesor como tal no es tu profesor, sino simplemente un facilitador más. En su cuarto año de la carrera, Eric espera aprender más y a desarrollarse en su ámbito profesional. Su pasión por el inglés, el amor a su carrera y el esfuerzo como estudiante es la combinación perfecta que José Daniel, de 24 años de edad, ha puesto en práctica para poder desarrollarse en la enseñanza del inglés. Un gran deseo que tengo yo de conocer, saber inglés y enseñarlo. Y al entrar, pues, ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa, desde el hecho de la oportunidad que te dan de tener una beca completa, estipendio y los profesores muy calificados, ¿verdad? Y la oportunidad que tuve yo, particularmente, de empezar a trabajar ¿verdad? en mi campo desde que estaba en segundo año. Desde muy joven ha sido un alumno aplicado y la oportunidad de una beca para estudiar inglés despertó el interés de José Daniel para enseñarlo. Es importante remarcar la oportunidad también porque te da la boca de poner en práctica poner en práctica también estos conocimientos. Y te digo eso porque como te dije yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en ese año. Hoy en día José Daniel realiza sus prácticas preprofesionales dando clases de inglés en las aulas de la UCA. Les informó Heidi Guido pasante de comunicación social en conexiones.com.nl Bueno, este es otro video de la estudiante de la facultad de Buenidad y Comunicación hombre, todo elegante la chancha de la gente ¿no? Claro que sí. Bueno, tenemos aquí una joven que se llama Maricela de Verón ella es de Chinandeja es becada ¿verdad? Sí. Ahora, ella viene todos los sábados desde Chinandeja a Managua ¿así es verdad? ¿Qué significa para usted? Cuéntenme, el sábado me parece que el sábado es complicado para usted ¿no? No, claro al principio fue una pues experiencia un poco difícil porque yo era una joven que venía de secundaria de estudiar de lunes a viernes a estudiar los sábados de entrar a las 7 de la mañana y salir a las 12 del día a entrar a las 8 y salir a las 5 de la tarde realmente para mí era una odisea porque tenía que salir de ahí a Chinandeja a las 5 de la mañana para poder estar a tiempo en la universidad realmente cuando yo entré a la universidad yo entré sin beca y me ha dado la oportunidad de obtenerla con el estudio con el esfuerzo entonces la universidad me dio la beca buena nota buena nota buena alumna ¿cuál es su promedio más o menos? ahorita es 90 ¿estamos claros? si quiere decir si sacas el techo y pasas de panza no hay forma es muy clarísimo ¿cómo es la experiencia usted que está estudiando? para mí es una experiencia ¿usted es un trabajo social? sí, trabajo social ¿esa experiencia de trabajo social? porque muchas veces dicen que es un trabajo social ¿para qué sirve eso? bueno es una disciplina que trata de ver la realidad de ir más allá de lo que se ve normalmente de hacer estudios de intervenir sobre la realidad social nosotros a lo largo de la carrera recibimos clases sobre investigación sobre acompañamiento ahorita estamos ahorita mismo estamos recibiendo una clase sobre intervención con familias ¿y en la vida real usted es chilandero cuando pasa esta semana porque usted pasa una semana ¿qué hace en la semana? ¿hacía investigaciones en chilandero en su comunidad? bueno ahorita mismo pues como estoy haciendo mi trabajo final estoy acá en Managua pero cuando estuve en chilandega pues tuve la oportunidad de estar en el ministerio de la familia trabajando de promotora voluntaria en lo que es el programa amor ¿qué cosa es eso? bueno es un programa que es impulsado por el gobierno y trabaja con niños de la calle niños en riesgo yo trabajé básicamente con los padres de estos niños llevábamos acá unos talleres que se llamaban padres y madres formación de padres y madres en valores para ayudar a que estos padres comprendieran un poco por qué los niños se encontraban en esa situación ya que eran niños que sufrían violencia niños que consumían drogas niños que estaban en trabajo que los ponían a riesgo pues que como quebrar piedras para hacer este piedrín pedir limosna vender agua pues en las paradas de buses entonces estaban expuestos a un sinnúmero de situaciones que que los ponían en peligro eso te hace visitar casas sí y qué tal te refiere porque a veces hay una casa que son medio bueno sí fíjese que en ese esa experiencia fue muy 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 linda para mí porque yo aprendí algo muy importante y es que uno tiene que ubicarse en el lugar donde está o sea me decía la que me acompañaba la promotora no tenés que venir me decía con vestidos así todos lujosos ni zapatos caros tenés que venir lo más sencilla posible porque tenés que tenés que entender que esta gente si te ve si te ve así con vestidos lujosos va a pensar y esta sí y qué viene a hacer aquí tenés que tener una empatía con la persona exacto exacto ahora un trabajo que has hecho qué trabajo estás haciendo ahorita para tu tesis bueno ahorita estoy haciendo una investigación para la OEA ¿ah sí? sí es este el impacto que han tenido los facilitadores judiciales en las pensiones alimenticias y las relaciones intrafamiliarias hombre muy bonito eso es un tema decana que el día de se conocer después ¿verdad? porque estos facilitadores están en el campo ¿verdad? sí sí ¿y qué te ha funcionado eso? contanos un poquito brevemente bueno en cuanto al impacto que él ha tenido en Nagateada porque lo hicimos en Nagateada en Chontales ha tenido un impacto bien positivo porque esta gente que antes tenía que viajar horas tenía que invertir en comida en pasaje tiempo que para esas personas el tiempo es indispensable porque era perder un día de trabajo y perder un día de trabajo significaba restarle a su salario y entonces para ellos es beneficiante que el facilitador esté presente pues ahí en la comunidad él resuelve casos de pensiones alimenticias problemas de litigios de tierra injurias calumnias y un sinnúmero de problemáticas ha sido positivo ha sido positivo correcto pero estos son casos muchas veces cuando veas por ti con este muchacho y nos cuentan lo que está pasando allá en la montaña ¿verdad? la de la tierra está hablando casi de 200 kilómetros de Managua 220 ¿verdad? 220 y de ahí para allá ya llegaron a la INEA ¿verdad? y entonces como le digo la gente Nicaragua no es Managua y estos jóvenes que la UCA manda a trabajar al interno del país nos traen la información es importantísima esa información yo creo que debería de ser compartida después con la ciudadanía pues me parece me ahora ¿cuáles serían los restos que tiene la facultad de humanidad y comunicación ¿hacia dónde va? porque el mundo va caminando muy rápido la sociedad va caminando muy rápida esta es una sociedad que tiene diferentes tipos de problemas y ahí tiene que insertarse la facultad de humanidad y comunicación bueno yo creo que el mayor reto es humanizar esta sociedad ¿verdad? yo creo que como facultad de humanidad y comunicación como universidad uno de nuestros grandes retos es contribuir a la humanización y a la ética de esta sociedad nosotros pensamos desde nuestra facultad que ese es el mayor aporte contribuir a formar profesionales comprometidos con su realidad comprometidos con una nueva ética y a la vez aportar conocimiento a esa realidad social que permita que la gente viva mejor o sea yo creo que el mundo ha avanzado en términos tecnológicos muchísimos pero vemos que eso ha fracasado cuando la realidad de la mayoría de la población del mundo todavía vive en condiciones no humanas entonces yo creo que el gran reto visto en grande y visto en pequeño ¿verdad? es aportar conocimiento desde nuestras disciplinas desde nuestras carreras desde la formación de nuestros estudiantes nosotros tenemos la dicha de trabajar con juventud con gente que está aportando no en el futuro sino ya en la realidad social y entonces este es nuestro mayor reto el año pasado nosotros en el marco del 50 aniversario de la UCA tuvimos el primer foro que se llamó Humanizando la sociedad y ahora a finales de mes el 29 y 30 de noviembre tenemos el segundo foro de Humanidades y la Ética donde el tema central va a ser cómo contribuir de una mejor manera a formar profesionales con un sello humanístico estamos trabajando también con otras universidades invitando a otras universidades para contribuir no solo a la formación de nuestros estudiantes sino discutir hablar sobre esta temática y poner en el centro que existen estas carreras que hay muchachos que todavía se comprometen con su país porque a veces se piensa que las humanidades ya como que no tienen sentido sin embargo cada vez nos convencemos más que si tienen sentido y que la UCA está apuntando y está apostando a esto cuando uno ve por ejemplo a este muchacho Fernando y a Maricela que andan haciendo trabajos de campo el hecho ella se tuvo que trabajar a la gateada dormir a la gateada y estar ahí con la comunidad es decir es un hecho que te hace comprometerte con la comunidad y hacer una vivencia y que usted decía que pasa de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría creo que usted tiene razón hay que humanizar hay que humanizarnos más porque a veces como que nos volvimos mucho muchas computadoras muchas cosas y se nos olvidaron los grandes el origen de todo este teoría fue el pensamiento humanista que dice Maricela se perdió el camino se perdió el camino ¿cómo no? Maricela mucho gusto saludarla Maricela mucho gusto saludarla cuando uno ve a estos jóvenes de la UCA que se comprometen que estudian que son buenos alumnos nos damos cuenta cada día más que este país tiene un montón de diamantes en bruto que hay que pulirlos nada más y que tenemos que y que tenemos que dar la oportunidad a estos muchachos que son los que van a sacar adelante este país nada más que la educación y el trabajo regresamos a los puestos presidenciales que son los que van a sacar